¿Qué es el régimen de partidos políticos a la salida de la dictadura militar? Nos oponemos completamente a un proyecto que es antidemocrático, proscriptivo, que es aún más restrictivo de lo que fue el régimen de partidos políticos a la salida de la dictadura militar, ya que establece un sistema que se presenta como renovador de internas abiertas, simultáneas y obligatorias, que en realidad es un salto de la injerencia del Estado en la vida política de los partidos, en donde quienes no son parte e incluso están en contra del programa de una organización política pueden tener el derecho a votar y seleccionar directamente sus candidatos. Sube, por otro lado, el piso necesario para mantener las personerías electorales del 2 al 3% del padrón general, lo cual en la actualidad es dejar por fuera de la legalidad política y de la personería electoral el conjunto de los partidos de izquierda y, aparte, importante, los mismos partidos de centro izquierda. Tiene, además, el establecimiento de que quienes se presentan a las elecciones internas deben sacar cuanto menos el 3% de los votos emitidos para poder intervenir en una elección general, con lo cual es otra forma también para los que mantengan o consigan personería electoral de limpiarlos directamente de la elección, con el fin de tratar de mantener dos grandes aparatos políticos, el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, tratando de unir dentro de esos dos sellos electorales a tendencias internas que incluso tienen políticas y programas bastante contrapuestos. Entonces, es una reforma que tiene como concepto que los partidos son simplemente aparatos electorales y de mera gestión, que se hace cargo de que los grandes partidos de la burguesía son eso, no son ninguna otra cosa, y a la vez actúa proscriptivamente debilitando y tratando de impedir el surgimiento de fuerza política de izquierda. Esa es la claridad de los efectos que va a tener la reforma electoral que ha presentado el gobierno de Cristina Kirchner. Acá lo que no se toma en cuenta es la vida real que tienen los partidos. El peronismo, por ejemplo, no tiene ni página web, no tiene una publicación, no puede formar, porque ¿para qué lo forma? A favor del neoliberalismo, del neodesarrollismo, es decir, el vaciamiento de toda idea y programa que han tenido los partidos burgueses y la propia centroizquierda, donde hay aparatos que luego se llenan del programa cualquiera según la ocasión, con funcionarios y gobernantes que han sido sucesivamente neoliberales, después para hacerse kirchneristas, fijémonos en el PJ, los mismos que fueron menemistas primero, fueron dualistas después y luego están con Kirchner. Y mañana los vamos a ver a ellos con Denarváez. Eso es lo que ellos piensan como un partido político. Por eso insisto en el concepto de meros aparatos electorales y de gestión desprovistos de todo programa. Acá, en el caso nuestro del PTS, somos un partido que hemos sido innovadores en tener un programa de TV por Internet y 12 programas de radio. Tenemos una publicación semanal e impulsamos un instituto como el IPS, que es un gran centro de difusión, de desarrollo del pensamiento marxista, sacamos revista teórica, participamos del desarrollo de organismos de derechos humanos como el CEPRODA, agrupaciones estudiantiles, sindicales, somos parte de la corriente sindical impulsada por el sindicato ceramista, nuestros compañeros que son delegados trabajadores. Es decir, todos los elementos que hacen a la inserción en la vida política, estudiantil, sindical y de los debates, la vida cultural del país, esos son requisitos que ni entran en la implementación, en la contabilidad, digamos, de lo que tiene que tener un partido. Para ellos es meramente posibilidad de intervenir a partir del sistema mediático que es el que regula las campañas electorales, cuestión que se duplica la importancia que este tiene ya que ahora intervienen tanto en la interna como en la elección general impidiendo que los partidos seleccionen según su propia voluntad y criterio de sus miembros la forma de seleccionar sus candidatos. E insisto, a todo esto que hace a la intervención y el peso en la vida política real no entra de ninguna manera en la mensurabilidad que supuestamente ellos tienen para lo que ellos llaman los sellos de goma o no. Nuestro partido y parte importante de los partidos de izquierda están lejos de ser eso, somos parte de la vida política nacional desde hace años, somos partidos con militantes, los partidos burgueses están vacíos de militancia, tienen solo funcionarios que o trabajan de asesores de los concejales o trabajan de asesores de los diputados o en cargo de gestión, no tienen militancia, son partidos absolutamente vaciados de la militancia no rentada, solo tienen cargos justamente porque no tienen programa, no tienen ideología y bueno, se va formando esto. Esta reforma, más allá de los objetivos coyunturales que tiene Kirchner de tratar de esta manera de poder llegar al 2011 con mayor posibilidad, si gana la interna del peronismo y que no se le vaya algún candidato por afuera y a la vez de tratar de tentar al radicalismo para unificar el espacio llamado pan radicalismo que son los candidatos que surgieron del espacio radical y por eso la acusación de que es una especie de pacto de olivos 2 porque serían los interesados en votarlo y aprobarlo en el Parlamento, más allá de esa cuestión coyuntural, implica toda una concepción de lo que es un partido vacío de programa, el peronismo que el Congreso tiene donde vota su programa y su perspectiva, vuelvo con esta idea, ¿qué publicación? ¿dónde están las ideas que tiene? Y eso es lo que consagran como referencia en algo que es enormemente grave, yo coincido cuando Pino Solanas lo llama que es un golpe institucional, tiene razón, en el sentido de que plantea la proscripción de fuerzas políticas que venimos actuando desde hace años en la Argentina, esta es la gravedad que tiene y por eso creo que hay que impulsar la más amplia movilización y denuncia de lo que es una reforma absolutamente proscriptiva. ¡Gracias!